Quiero dar las gracias. Si digo nombres me voy a quedar aquí toda la noche, así que voy a resumir. Esta semana, la influyente y presentadora Tali García sorprendió a los espectadores de La Casa de los Famosos al optar por dejar el reality. Esto porque tenía la necesidad de asegurarse de que nada se distorsionaría o se malinterpretase con respecto a la polémica que ha estado viviendo. Por otro lado, esta no sería la primera vez que Tali abandona un programa de esta índole, ya que en su adolescencia dejó una producción de TV Azteca. El programa del cual participó en su adolescencia es High School Musical La Selección, que buscaba encontrar al elenco para la versión mexicana de la película juvenil High School Musical. Sin embargo, fue en 2007 que la cadena televisiva llevó a cabo este programa con Roger González y María Inés Guerra como presentadores. No obstante, en una de las emisiones, los televidentes se sorprendieron al ver que García optó por abandonar el programa. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud. Si comenzara a mencionar nombres, estaríamos aquí toda la noche. Así que quiero dar las gracias a todo el equipo de producción, maquillaje y vestuario, a mis instructores, a todos, expresó Tali. Asimismo, en el caso de su salida del reality show La Casa de los Famosos, la celebridad explicó la razón de su decisión y expresó lo siguiente a sus seguidores y compañeros. Como saben, tengo una familia fuera de este lugar a la que debo proteger y sentí que las cosas estaban empezando a salirse de control. Fuera de contexto y, bueno, a veces en la vida es necesario tomar decisiones. Fueron las palabras de Tali explicando el por qué optó salir del reality. Finalmente, ofreció disculpas al público de La Casa de los Famosos, asegurando que su partida no se debía a una falta de compromiso. No obstante, los usuarios comentan en diversos videos en el cual se habla sobre sus abandonos de reality, expresando su descontento por la decisión que tomó. Si la mujer es problemática, ¿para qué la invitan a realities? ¡Dios! ¡Wow! ¡Qué bárbara! Y mira que cae bien. Pero reality que pisa, reality o que la expulsan rápido o que lo abandona. El único proyecto que terminó fue El Señor de los Cielos. Mejor que se dedique a actuar. Eso sí le sale bien. Fueron algunos comentarios vistos en las redes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Tali debería dejar de participar en realities porque nunca los termina? A continuación, aplauden a Laura Bozzo por decirle sus verdades a Cristian Estrada en su cara. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!